¿Cuántas veces yo le tengo que decir que la plata no es todo en la vida, eh? ¿Sabes? Para mí es más importante la dignidad y el orgullo, ¿entiendes? Sí, entiendo. Y bueno, ¿y qué querés que haga? ¿Qué hago? ¿Te pido perdón? No estaría mal. Bueno, dale. Bueno, te pido, por favor, perdoname, Rosa, perdoname, te juro que nunca más te voy a volver a maltratar, te lo juro, te lo prometo. ¿Y a mi nieto? Y te juro, te lo juro que a Johnny tampoco. ¿Cómo Johnny? ¿Cómo Johnny? ¡Johnny! ¡Johnny! ¡Te ves harta con eso de Johnny! No, bueno, Bárbaro, Johnny, sí, 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 me lo anoto, me lo anoto, me anoto, mira, me anoto acá, Johnny, se llama Johnny, ni a Johnny, tu sobrino, lo voy a volver a maltratar. ¿Cómo mi sobrino? No me pongas nerviosa, señora, otra vez. ¿Cómo mi sobrino? ¡Es mi nieto! ¡Mi nieto! Perfecto, me anoto ni a su nieto, ya está, ya está, por favor, Rosa, por favor. Dice que sí, es terrible, no voy a tener más remedio que volver, pero ¿sabe una cosa? Si yo vuelvo, es únicamente por los chicos, porque si no usted nos va a matar de hambre, ¿entiende? Sí, porque a esos chicos hay que darles todo el tiempo, de comer todos los días, no puede comer más. Es que usted nos falte el respeto otra vez, ¿eh? No, no, yo te lo juro que no, Rosa. Ay, ¿en serio? Ay, ¿volvés? Ay, sos tan amor, Rosa, te adoro, te adoro, Rosa. Bonita, por favor, largalo. No, no, que no me suelte, que me estrolo. De la mesa, se forman o larga. Bonita, por favor, largalo, no vale la pena que lo vayas prisa por una basura como esta. Tiene razón, no vale la pena. ¿Cuál dejame que le quiera? No, 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 me tocó la colita. No te preocupes, vámonos, de acá agarrá tus cosas, vámonos. Agarrá tus cosas, vámonos, de acá. ¡Esperen, esperen, esperen! ¡Basta, eh! ¡Esperen! ¡Vamos! ¡Te mato! Bonita, esperá, me confundí, perdóname, vení. Vení, me confundí, pasa que sos tan linda, tan simpática, que creí que la atracción era muspa. ¡Va y manta! Bonita, esperá. ¡Va y manta! En realidad, yo te cité, porque hoy es la gran pelada de la televisión. ¿Eh? De la televisión. Sí, de la culpa. Te van a dar un premio. Sí. Te van a dar un premio. Están jodiendo, ¿no? No, es verdad. Es un premio por tu trabajo como notera. ¡Ay, me muero! ¡Te escucho, Martín! ¡Me van a dar un premio! ¡Ay, me voy a dar un premio! ¡Ay, me voy a dar un premio! ¡Tomalo con la piel! ¡Toma, te pido, por favor! ¡Toma, te pido, te pido, por favor! ¡Toma, te pido, te pido, por favor! ¡Oíme! ¿A qué hora es? Esta noche. Marcelo, dale dos entradas. Sí. Si vas hoy con Quesada, estoy seguro que van a ser la pareja de la noche. ¿Cómo se dio vuelta en la milanga, eh? Casi te mato y ahora me premias por talentosa. ¿Toma, estás bien? Sí. ¿Vivo? Sí. Maestro, Quesada, un momento, ¿eh? 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 Pero, ¿por qué no le vas a chiflar a la noche? ¿A quién? ¿A quién? A vos te chiflo. A vos. A vos. A vos. Pero, por lo menos, veo que sos mujer de un solo hombre. ¿Por qué no estás estudiando, a ver? Porque te extraña. Estudiar, estudiar, te extraña. Hace mucho que no estamos juntos. Tengo un casting, ahora. ¿Caste? ¿De qué? De una peli. Opa, pegaste alto, ¿eh? Siempre publicidad, ahora película, bien. Seguro que te ver bien. Buenísimo. Claro que sí. Che, ¿dónde es? Te acompaño, si querés. ¿Estás cerca, no? Eh... Queda mal. ¿Qué queda mal? No pensé, ¿eh? Nosotros vamos a acompañarme. Después tenemos bolonquiendo nosotros, ¿no? Bueno, yo decía acompañarte, qué sé yo. Pero afuera, sí, sí, ¿qué? En un bar. ¿No? Tomando una chocolatana. ¿Con manichas? Chocolatana. Buen whisky. Dice que aquí de largo y los hombres de smoking. Le vamos a tener que pedir pilcha a la turca. ¿Para cómo me estás hablando en serio a mí? Ni más vale, no vamos a ir de joguineta. No, no, me refiero a ir al evento este. Sí, claro, si estoy nominada. Aparte tengo una invitación para usted. Pero molesta, escúchame una cosa, ¿qué? ¿Por qué? ¿Por qué vas a hacer esto? ¿Por qué tenés que seguir juntándote con estos tipos después de lo que te hicieron? ¿Qué? Molesta, son unos chantas. Vos te tendrán que dar cuenta. Ah, claro, lo del jurado también son unos chantas. Chanten. ¿Qué? ¿Cómo me van a dar un premio a mí si soy una bruta, no? No, yo no dije nada. No, no lo dice, pero lo piensa. Molesta. ¿Sabes qué, Martín? Estoy cansada de que usted y la tuca se pongan re loco porque yo estoy haciendo una carrera en la televisión. No, no, no. Vos tenés una carrera en boxeo. Bueno, pero ahora también tengo una carrera exitosa en la tele. ¿Qué hay? No se hace una carrera en dos días, monita. ¿Sabe qué, Martín? Ocúpese de sus cosas. Si usted me quiere acompañar a mí, genial. Y si no, voy a tener que ir sola. ¡Monita! ¿Pero por qué le gusta meterse en quilombo, morita? Martín, Martín. ¿Crees la cantidad de ropa que tiene esta mujer? Tiene un cuartito en monoambiente, una cosita mínima. No, pero vos no sabés lo que tiene en el baulito del mudo. Tiene la tabifrase de ballena, todo guardado. Pero entre nosotras todas porquerías. No hay que juntar tanta porquería, tanto trapo inservible. Un buen par de zapatos, una buena cartera y ya está. La plata debe gastarla en eso, ¿entendés? Ah, por eso. Pero igual vos no le digas a ver que nosotras estuvimos revisándole porque me mata, ¿viste? Porque vos te tenés que decidir ya con tu vestido. Porque en base a tu vestido, va a ser el vestido de todas las damas de honor, Kimberly. Yo me he elegido, pero que si sabe que es para que te casás con Miguel, no me lo va a apretar. Es que esa mala predisposición con mi futuro marido... ¿Por qué es un garca? Miguel es un garca, Mercedes. Pero, pero puede cambiar. Fueron las monjas, las madres, del niño aquel que sin padre quedó... Sí, Armendia me llamaba. Sí, sentate, por favor. Pensé que no me dirigía a mala palabra. Es que es verdad. Pero fuentes bien informadas, dignas de todo crédito, me dijeron que te habías convertido en algo repugnante. Sí, una buena persona. ¿Y eso te parece bien? ¿No te parece inmundo? Bueno, viste, considerando que deshiciste la sociedad del mal, no me dejaste otra opción que irme para el otro bando y traicionarte. Hay algo más. Es verdad que estás a punto de contraer enlace con Mercedes. Por supuesto. Pero no te das cuenta que te estás convirtiendo en un payaso. Te están usando, se están burlando de vos. O sea, es una especie de bufón patético. ¿No ves que es un plan de Mercedes y Alfredo para enemistarte conmigo? Mercedes me quiere bien. Y ponerlo de nuevo a Martín acá. Me quiere. Nunca vas a ser una buena persona porque tu naturaleza es otra. A ver, contéstame lo que te voy a decir con lo primero que se tocó. ¿Ah, porque vamos a hacer un test? Sí, te voy a hacer un test. A ver, vos ves cruzar... No, es una viejecilla. De canas muy blancas. No vidente. Que con paso trémulo y munida de un bastón intenta cruzar constituyente de Constantinopla. ¿Qué haces? La llevo hasta el medio de la avenida, le saco la billetera y la dejo ahí bollando del medio. ¿Te das cuenta a lo que me refiero? Él tiene madera. La vida sigue igual que al final. ¿Quién soy? Ay, ¿quién sos? El chaqueño para vecino. Cerca. Ay, ¿cómo es? El biscrespo. Olga y yo. Menos negro. El pelo, el pelo me viene de... Sokolinsky, ahí está. Soy un calco de mi papá. De Sandro de América, Roberto Sánchez. ¿Sandro, tu papá? ¿Qué pasa? Sí, sí. Quique Ferretti, ¿de qué? Sánchez. Sánchez. Bueno, ya va a pasar. Ya va a pasar, amoroso. Al final, la vida sigue igual. Es verdad, me gusta el mal. Hagamos algo, falucho, basta. Terminemos con esta farsa. Quiero que hagamos esa sociedad nuevamente. Eso quería que me dijeras. Yo te voy a aceptar solamente si me demostrás que sos un verdadero detritus de la sociedad como soy yo. ¿Y qué hay que hacer? Alfredo está por recibir unos documentos muy importantes. Vos se los vas a robar. Y yo voy a usar eso como pretexto para fundirlo. Y hacerlo quedar mal adelante de todos los accionistas. ¿Vamos a pescar? Sí, vamos de pesca. ¿Qué hay ahora? ¿Qué temporada es? ¿Temporada de tricomonas? Ah, tenés razón. En Paso de los Libres se están sacando tricomonas de hasta de seis kilos. ¿En serio? No nos perdamos eso. Vamos. Vamos. Llevá el libro de los aforismos de Koroski por sin duda que no haya pesca. Que no haya pique. Nunca, jamás en mi vida me fue tan bien en un casting. Me dieron el libro, lo leí, no trastabillé, no furcié. Era como que el personaje era para mí. El director me felicitó, mis compañeros siempre miraban con la cara que se les caía la mandíbula. No, no, no. ¿Y qué edad tiene? ¿El personaje? No sé, veintipico como yo. Sí, se te cayó en la sótana. ¿Perdón? Te estoy preguntando qué edad tiene el director. El director, se me imaginaba. Nada, es joven, pero no te vas a poner celoso. Te estoy contando un proyecto que, no sé, tengo el pálpito como que me fue tan bien que capaz que me llaman. Además, es una película re grosa y se filma a la mitad en España. ¿No te imaginás conocer...? ¿Cómo? En España. Sí, pero una parte nada más de la película. Voy y vengo, la filmo y vuelvo. ¿Qué hago? ¿Cómo vas a hacer? Es un proyecto importante para mí. Y además que estoy hablando al... Igual no me van a llamar. Sí, no, como venías tan contenta, tan exaltada, que te había ido muy bien... Bueno, dejame ilusionarme una vez. Si ahora va a ser lo mismo de siempre. No me van a llamar, vos te pensás que yo voy a conocer América del Norte. No es América del Norte, Turca. Lo que sea. No estás contenta. No estás contenta con mis cosas. Estoy feliz, estoy feliz de la vida. ¿Cómo que no? ¿No querés que vayamos a estar juntos, Intensi? Me encantaría, creo. No sé. Por la puesta de sol, se me está haciendo tarde y tengo que ir a cuidar a mis hermanas. ¿Estás bien? Mejor que nunca. Se nota. Manda. Dale, Quim, me voy a apurar. Te estoy por llegar al remisto. Ya no me cambié. Pero cará, que mona, que te peines, che. No, destécame los ruleros. Escuchame, vos pensás ir así sola, monita. ¿Y qué querés? Si Martín me dejó de garpe. ¡Oh, no! ¡Apurate, Betín! ¡Dale, rápido! ¿Qué haces con esa bata colorada? Me voy a Banfield a ver a mi papá. Dale, dale. No, no tengo una entrega de premio muy importante. No te puedo acompañar.